Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Libre queda tu camino Otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda Y que te haga olvidar Escogió mi corazón Este amor equivocado Escogió mi corazón Este amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y ya mi corazón ¡Nos vemos! Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar